Noticia de último minuto ha caído en los Estados Unidos, Gianfranco 23. Así es conocido el líder de la banda Los Killers, que tendría 23 asesinatos en su haber. Se trata de una organización criminal peruana, pero su líder ha sido detenido, este sicario Gianfranco 23, en los Estados Unidos. Vamos a ampliar la información en cualquier momento. Era un personaje buscado por la policía.